Oh Jesús, Pastor Eterno, míranos con tu misericordia, somos el pueblo que elegiste, al que amas con todo el corazón. Señor nuestro, en la orfandad gemimos, necesitamos quien nos guía a ti. Oh Jesús, envía sacerdotes, envíalos según tu corazón. Oh Jesús, danos vocaciones, envía muchos y muy santos sacerdotes. Te lo pedimos por tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, envía sacerdotes. Oh Jesús, según tu corazón. Amén. Amén. Amén.